Cuando siento que ya nada Puede sorprenderme Un baldazo de agua fría Tuyo es suficiente Extrángulas las arterias Que dan sangre al pobre corazón Desvías mi camino Y al gusto del vino Desbordas mi paciencia y mi razón Hay amor Sensaciones que se van y llegan como vos Sensaciones que ponen más triste mi canción Me pregunto si algún día todo Volverá a ser como fue Ay no lo creo Difícil lo veo Y aunque es triste Solo es lo que es Ay amor Buscando en las noches un lugar para desahogar Todo perdido y donde busco nunca estás Debería ser lo de día Quizás el sol me pueda ayudar Y es que la luna no es fiel compañera Me ha dejado oscuras Y sin vos Y sin vos Cuando siento que ya nada puede sorprenderme Un baldazo de agua fría Un baldazo de agua fría Tuya es suficiente Me pregunto en las noches un lugar para desahogar Me pregunto si algún día todo Mi amor Mi amor Gracias por ver el video.